Hola, muy buenas noches. El día de hoy vamos a aprender a hacer un arreglo para decorar una iglesia o un salón. Depende de qué tipo de mesas o de bancas tengamos. Pues este... Esta esponja ya está preparada. Viene con un holder. Usted lo puede poner en las bancas. Regularmente tienen una parte al lado de la banca donde se puede poner esto, hacia afuera. Usted lo puede conseguir en cualquier florería. Usted les puede decir que usted mismo va a hacer los arreglos. Así se ve, miren. Puede decir que es una esponja con holder para iglesia, por ejemplo. Y pues ya el tipo de flor que usted quiera utilizar depende mucho de usted. Usted decide qué tipo de flor. Vamos a hacer el procedimiento muy sencillo y muy simple para que usted lo pueda hacer. Ok. Entonces... Solamente necesitamos un poquito de verde. Hojas similares. No tienen que ser las mismas. Vamos a colocarlas así. Vamos a colocarlas así. En cruz. Para comenzar. Estas esponjas son conocidas algo así como Ice Cues. IPQs. Algo así. Pero los puede encontrar usted como esponjas para con holder, para iglesia o para salón. Son muy fáciles de conseguir en cualquier florería. Usted simplemente le explica su proyecto. Usted tiene un evento, una boda, una quinceañera, etc. Usted mismo quiere hacer la decoración de la iglesia. Solamente consigue estos. Ponle un poquito de verde. Tratar que más o menos tenga una forma, ¿verdad? Esto por lo menos que sea una cruz para comenzar. Y ahí ya le va agregando un poquito más. Tratar que no quede tan dispareja la hoja verde. En realidad escogí este arreglo porque es realmente muy muy sencillo. Si usted se puede ahorrar realmente cientos de dólares decorando usted mismo la iglesia. Aquí es una de las razones por las que lo conseguí. Vamos a comenzar poniéndole una rosa aquí. Así, un poquito larguita. Un poco a poco con la práctica se va a aprender a hacerlos un poquito diferentes. Estos se pueden hacer mucho más largos. Esta flor la cortamos más pequeñita. Para utilizarla exactamente en el medio de la esponja. Esta como en una jaulita de plástico de esponja para que usted sepa y pueda conseguirlos mucho más fácil. Entonces ahí tenemos dos rosas. En este caso voy a utilizar unas spray rosas. Realmente no tiene por qué hacer esto difícil. Es muy muy sencillo. Ok, ahí vamos. Se las ponemos aquí. Se ve que hermoso va quedando. Como se dio cuenta primero hicimos una cruz. Ya después le pusimos estos en las esquinas. Ya después le pusimos estos en las esquinas. Vamos guiando, dándole forma. Todo se puede aprender haciéndolo como es. Así es como deben de ser todas las cosas simples. Ya cubrimos aquí las cruz, las X y la rosa del medio. Como ve usted que no hemos utilizado gran cantidad de flor. Sin embargo ya podríamos dejarlos así. Solamente tendríamos que ponerle un poco de relleno. Como en este caso yo estoy utilizando Misty Blue. Un poco de Misty Blue. Si, para rellenar un poquito. O puede utilizar Baby's Bread. Cualquiera. Lo que se le haga a usted mucho más fácil. Lo que le parezca más conveniente. Estamos utilizando también un poco de Baby's Bread. Voy a utilizar unas mini claveles. Básicamente el arreglo te dice dónde van las demás flores que vas a utilizar. Estos espacios. Y al mismo tiempo. Le vas dando volumen y forma. El arreglo te va diciendo dónde van las flores. Un poco de sentido común. 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 En este caso. Estamos hablando del Monte Casino. Un poco de sentido común. Un poco de sentido común. Un poco de sentido común. se pueden mejorar muchísimo más agregándole al final una tela de tul que cuelgue se vean mucho más bonitas en las bancas con más volumen mencionaba en si el arreglo va mostrando donde se le pueden ir agregando más rosas como ven ya en prácticamente 5 o 6 minutos ya tenemos un arreglito entonces le podemos conseguir brillo y agregárselo para que le quiten los arnizos de las hojas les voy a mostrar como se miran en las bancas ok un momento por favor realmente algo muy sencillo veamos que esta es la parte de la banca de lado iría así mira que bonito o así porque en este caso la tabla es morada para que resalte un poquito nada se pone del otro lado este lo puede ver y después ya le podría poner una tira de tul aquí abajo que cuelgue para darle muchísimo más vista mucho más volumen y se vean preciosos y elegantes en las bancas acá dejamos una flor un poco fuera y se salió bueno pues ahí tenemos muchísimas gracias por su atención espero que esto les ayude que tengan un feliz día gracias 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 gracias